Miren, vanda, les voy a enseñar mis puntos de arena del Free Fire Te llegó un paquete ¡Este paquete! Dancer, rápido, ven Tengo que decírtelo El secreto de la felicidad es... ¡Noooo! Creas que no sé eso El secreto de la felicidad es esto Así lo es Claro que sí ¡Super Loli! ¡Vuela, Super Loli! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Pues no, perdón La costumbre Yo no Yo como que costumbre Por mí me he cambiado el sexo de una otra Ey Posnope ¿Algunas palabras para los perdedores? ¡Está bien! ¡Vuela, Shepp! ¡Ánimo a los jugadores! ¡Claro que sí ganaste! ¡Claro que ganaste! ¡Hala madre! ¡Qué locos, John! ¡Hala madre! ¡Ah no, me lo puedo hacer! ¡No! ¡Hermano! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡Hermano! ¡Quieto, hermano! ¡Hermano, quieto! ¡Eh, aquí es una lamida! ¡Eh, eh, eh, eh! Perdón. ¿Quién es una lamida? ¡Eh, eh! ¡No saco la lengua, hermano! ¡No saco la lengua! ¡Pero el cifo de paz, no! ¡No! ¿No saca la lengua? ¡Yo no saco la lengua, güey! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No quiero! ¡No! Si se grande Suelto el arma, suelto el arma, ¿quieres? La suelto, la suelto Suelto el arma, tiro el piso Cómo, me tiró el piso Sí A la madre, creo que no, cabo Me la cuide Ahora sí Esto es un aviso Para los que no dejen el coste, esto es lo que les va a pasar A la madre A la madre, ¿a quién le di? Ey, ¿también chat? A la madre Ever Se te está viendo el huevo, Ever El huevo Wey, se te está viendo el huevo Yo lo traigo Déjame lo regreso Soy tú, Mido Policía, ¿me está robando? ¿Me robó? Me robó mi arma ¿Quién quieres dar porque no quiero nada? Hola, muy buenas nalgas Digo, muy buenas noches Me has escondido No Déjeme comer A la madre, ¿qué tenías? Límpiate, vamos Señora, yo como culo Con gusto se recoprono Le agarra una boobie No No, chat malo Chat malo, no le agarres una boobie Es un abrazo, gente Un abrazo normal Así nomás, mira Y le ruego a Diosito Y le ruego a Diosito que me dé una así Por favor, dame una igualita Tres Ah, rayos No me sale, chat Ya no me sale el backflip Dejen de estar tirando com Dejen de estar escribiendo com Anda ya, por favor Ya, era broma Ah, ah Ah, por favor Paren Ah No Ayuda Ayuda, el chat No Boquita es más grande Te voy a denunciar No, no, no No quiero, por favor Déjeme ir Déjeme ir Yo no robé nada Yo no robé nada Me llevo la cámara también No pueden ver eso Me remato No No, Deku Deja el cloro No, amigo Por ahí no es De Kukloro No Yo sé que hay veces en las que uno tiene que amarse a uno mismo, gente Miren mi pelo ¿Qué tal? ¿Cómo ves mi pelo, gente? ¿Cómo ves mi pelo? ¿Qué onda? Está bonito, ¿verdad? A mí me gusta Y yo todavía digo ¡Ah, me quedo, me quedo! Y él me decía ¡Queda hasta ahí! Si no te bajas, esto entrará por tu ganas, ¿eh? A la madre Y esto va a ser lo primero Es un experto A la madre ¿Qué pedo? Monster ¿Monster? ¿También hay? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Antes te llamaba master y monster te vas a quedar Toma eso ¿Qué tal? Ven aquí ¿Cómo lo quieres? ¿Muy hecha o poco hecha? Son 10 años Señora, yo como culo A ver, gente Una cosita la vamos a dejar bien clara, ¿no? Aquí no se liga con la loli ¿Ok? ¿Entendido? Pa' la casa, banda Pa' la casa ¡Vámonos! ¡Vámonos a la casa ya! ¡Vámonos al cuarto! ¡Hermana mía! ¡Eh, hola! ¡Te estaba buscando! ¡Hola, hermana! ¿Cómo has estado? Déjame activo todo ¿También vendes flores a un bit? ¿Cómo entonces? Sí, sí, sí A un bitcoin También el cuerpo Lo que caiga ¿What? No, hermana No hagas eso Me parece que está muy abajo ¿Cómo? No, no, no Yo no conozco a ese tal gamster Suena guapo Suena sabrosón Pero no lo conozco Cuando me voy a enfrentar A un este A un este ¿Cómo se llama? A un Brian Pues tengo preparado Este cuchillo Porque ya saben Cómo son los Brian, gente Uy Uy Para contar una historia ¿Toda la qué? ¿Toda la qué? ¿Toda las manos arriba, por favor? ¿Todo el chat, por favor? ¿Arriba las manos? No, no, no Yo no fui Yo no fui Por favor Por favor Yo no fui Yo no fui No me hagas usar esto, senpai No me hagas usar esto Yo no fui Yo no fui Se lo juro que yo no fui Aquí hay las manos Oye, ¿qué hace una niña con un arma? Dame eso Pero No sé Creo que Va a haber mucho simp en este video La gente se pelea por un charipa Bueno, ¿a quién conoce? ¿Quiénes? Usted es un hombre de cultura Ah, ni siquiera soy hombre Discúlpeme Perdón Usted no es fan De una tal Star Star Eh, sí Ya veo Qué coincidencia Yo también soy el mismo Eh, podemos decirlo En pocas palabras Sí Uy, qué les dije Uy, qué les dije Creo, creo Uy, uy, uy Es vato Es vato Es vato Como yo Dice pa' cuando colab con Nimu Hombre, ella no se mete a ver el chat No le sabe No le sabe No le sabe Si entro a ver el chat con Nimu Vamos a bailar ambos Le voy a enseñar unos pasos de baile prohibidos Que nadie ha visto Ni yo los he visto Porque no los he hecho ¿Puedes hablar? No habla Eh, banda ¿Quién pedió un perico a domicilio?